Buenas, buenas muchachos de youtube Aquí Fede, fíjense que se encuentran trayendo un nuevo video En este caso, por segunda vez Para avisarles que hay clan En el servidor 25 Pero me estaban comentando que Todos los de NA Tienen crossplay Para la parte del clan Al menos eso me comentaban, así que Aunque no sean del 25 pueden unirse Y si no igual, ya saben, tienen el Discord ahí En la descripción Que estamos todos los que jugamos Overlord Español repartido por todos los servidores Eso sería todo por este video, si tienen alguna duda Me la dejan en comentarios y en la descripción Bye bye